hola cómo va estamos en otra semana movida de febrero donde solamente se habla de dos cosas el carnaval y el referéndum porque de fútbol no vamos a hablar recién arrancó el campeonato y ya es un desastre lo más raro es que en esto del referéndum están como los roles cambiados o sea la izquierda está ayudando a la derecha y la derecha está ayudando a la izquierda por ejemplo el gobierno no quiere derogar la look y su campaña para lograr eso increíblemente está llevada adelante por personajes de izquierda valenti que publica boludeces en twitter abdala que toma el col y sale a jugar a los autitos chocadores y la intendencia de montevideo que dona cosas para la campaña del sí pero sin querer todo muy normal y del otro lado está la oposición que busca el sí que busca derogar la look e increíblemente su mejor campaña está llevada adelante por personajes de la derecha la bianchi atacando artistas militantes y al poder judicial porque otra cosa no puede hacer porque no tiene argumentos sotelo que le negó a todos los uruguayos la posibilidad de ver al próximo debate en vivo en el canal del estado y antía que dice que una consulta popular es algo antidemocrático todo muy normal y en el medio estamos nosotros el pueblo que estamos pagando todos los costos políticos sociales y económicos de este gobierno casi absolutista y una oposición bastante dormida pero todo puede cambiar todo puede cambiar si nosotros damos el debate hablando sobre lo que está pasando esta semana hubo algunos titulares de antología por ejemplo gustavo subía dijo que no da el mismo temor un gordito de camisa y corbata que tres muchachos con cerveza en la mano y a las carcajadas empujándose y yo digo depende del gordito señor subía porque usted el año pasado creo que fue a una radio a una entrevista y en el medio de la entrevista sacó un chumbo y lo puso arriba de la mesa y si se le escapa un tiro y si mata a alguien en ese momento que pasa a mí me da miedo usted subía señor gordito de camisa corbata y chivita asusión arbeleche dijo esta semana que en 2021 tuvimos 50 mil personas menos en situación de pobreza que el año anterior lo cual sería algo para celebrar si no fuera que fue por ella que esas personas terminaron ahí en el año 2020 junto con otras 50 mil un arbeleche que prefirió ahorrar plata para el estado antes de evitar tener 100 mil nuevos pobres porque si no la única explicación que quedaría es que la gente comen ollas populares y duerme en la calle porque quiere otro comentario raro fue de el ridículo de javier milay el ultrafacho argentino que para hablar acerca de la economía regional nos usó de ejemplo diciendo que en argentina con el dinero que antes te comprabas un camión hoy te compras una de dos ruedas en uruguay con lo que antes te comprabas un camión hoy te compras dos autos 0 kilómetros le fue mal a uruguay pero no tan mal yo la verdad primero que nada no sé de dónde sacó ese número y segundo tampoco sé quién le dijo a este tipo que el uruguayo promedio mide su economía en autos 0 kilómetros y camiones evidentemente le está hablando los mayaoro argentinos porque acá somos un poquito más humildes bananas manzanas kiwi tomate zanahoria lechuga me está faltando no sé si un camión o 0 kilómetros puede ser un 0 kilómetro y cuatro motos tampoco faltó la calle esta semana que metió un buen titular diciendo que los bancarios de aebu no deberían quejarse porque tienen buenos salarios y que su reclamo no tiene lógica esto dicho por el mismo presidente que asumió y a los dos meses se subió el sueldo de él y el de todos sus amigos porque se ve que ese aumento en plena pandemia si tenía lógica pero bueno que podemos decir de nuestro presidente y si es un crack un fachero un rompecorazones es más esta semana fue san valentín así que toda esa gente que no sabe cómo elegir a su pareja yo le digo quedate con esa persona que te mire como esta periodista miraba a nuestro presidente esta semana la intendencia montevideo estuvo en el ojo de la tormenta porque se constató que donaron remeras y mochilas al frente amplio para usar en una correcaminata en contra de la look en marzo una noticia jodida porque implica que un gobierno departamental utilizó fondos públicos de los contribuyentes para apoyar a una campaña político partidaria la noticia se hizo pública y la intendencia respondió rápido diciendo que se tenían que devolver las cosas porque la donación se había hecho sin autorización a lo que fernando pereira respondió que las cosas ya se estaban devolviendo es más que ni siquiera se habían abierto los paquetes porque no las necesitaban esas cosas medio despechada esa respuesta esa respuesta no está tan mal mal es no tan está mal es no tan están la cuestión se resolvió en parte ya que todavía falta ver si van a haber consecuencias para la persona que autorizó esta donación no autorizada pero estos hechos dejan otras interrogantes detrás como por ejemplo cómo puede ser que desde la intendencia salga una donación sin autorización eso implica que también hay otras cosas que salen de la intendencia sin que se enteren los jerarcas se dio marcha atrás para enmendar un error o porque la noticia se hizo pública no más y las rimeras y mochilas estaban estampadas con diseños del referéndum qué va a pasar con esos materiales que volvieron para atrás cosas para que nos preguntemos ahora si lo de la donación de la intendencia te parece un escándalo lo del gobierno nacional y sus intendentes y suministros es peor porque están recorriendo todo el país con plata de los contribuyentes uruguayos haciendo campaña a favor de la luz cada uno de nuestros departamentos decidimos que hay que encarar y vamos a encarar y vamos a recorrer los barrios y vamos a hablar con la gente y uno puede tener decenas de argumentos a favor y en contra de la luz pero lo que no puede pasar y es inadmisible es que un intendente el mismísimo intendente de maldonado diga que una consulta popular amparada por la constitución es algo antidemocrático una ley aprobada por mayoría democrática de un gobierno electo democráticamente en el parlamento aprobada y pretender derogarla es ir un poco en contra de la línea de lo que es el respeto a la democracia o sea el tipo dice que pretender derogar la ley es ir un poco en contra de la línea de respeto de la democracia que está muy mal porque no hay nada más democrático que una consulta popular o sea el tipo está diciendo que un acto democrático va en contra de la democracia y de hecho no hay nada más antidemocrático que ir en contra de un referéndum al fin y al cabo es como decir que una buena dieta va en contra de una buena alimentación básicamente y por definición un imbécil 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 viene de invasiles sin base sin vencimiento sin apoyo y antes de seguir con el informe de hoy los dejo con pablo quien me ayuda a la edición de estos vídeos para saludar algunos de los emprendimientos que nos acompañan muchas gracias leandro vamos adelante con este estudio que estaría indicando que la opinión pública de estos días está polarizada claro tanto si tanto no cuando en realidad todos estamos por el sí claro que quiero ir al tablado primero de mayo a comerme un helado de pihuo claro que sí todos por el sí ahora el carnaval tiene sabor artesanal porque pihuo llegó a tablado primero de mayo los más ricos helados jugas naturales y todas las delicias de pihuo en el tablado primero de mayo estás loco los pibes están todo el día con el forma y sabe cómo me las tienen cuadriculadas de las 15 llamadas que realizó el grupo encuestador 5 dijeron que sí 4 dijeron que no y el resto dijeron que no tenían un buen mate y claro si no van a carlos roxlo donde está tu mate obviamente que no van a tener un buen mate en carlos roxlo 13 27 queda tu mate con mates termos bombillas todo lo que se te ocurra y si estás buscando un regalo empresarial te damos el mejor presupuesto y asesoramiento tu mate carlos roxlo 13 27 en el último vídeo sorteamos dos entradas dobles para el altablado plaza primero de mayo donde estoy presentando a todos los conjuntos del carnaval 2022 todos los días los ganadores son jorge ignacio rodríguez jiménez y adriana de maría felicitaciones y recuerden escribirme por interno en facebook para coordinar la entrega del premio ahí no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y de sumarte el sistema de crowdfunding mandando un whatsapp al 0 946 336 80 puedes hacer tu aporte económico para que todas las semanas haya un vídeo nuevo hablando sobre lo que está pasando sumaste para cerrar este informe tenemos un tema de debate literal debate la próxima semana oscar andrade y manini ríos van a debatir sobre la look una noticia que a muchos seduce pero a mí la verdad no me mueve un pelo a mi criterio los últimos debates antes de las elecciones presidenciales fueron un desastre no tuvieron profundidad no tuvieron contenido y no tuvieron trascendencia fíjense que martínez y talvi por ejemplo tuvieron sus cinco minutos de fama y hoy tienen menos relevancia que un niño cantor del cinco de oro de hecho andrade lo único que hizo fue hablar del gobierno de valle y de los anteriores y la calle lo único que hizo fue decir que no iba a subir los impuestos por eso hoy tenemos un presidente mentiroso y una oposición congelada en el tiempo y si bien yo puedo opinar esto acerca de los debates también creo que es conveniente decir que está bueno que se den y es tan bueno que los podamos ver para que cada uno saque sus propias conclusiones pero estamos viviendo una de las mayores vergüenzas políticas de este gobierno justamente porque gerardo sotelo el lacayo de la calle no quiere que el debate circule por la calle un tipo que supo ser periodista que se la tira de objetivo que tuvo durante años un programa que se llamaba debate abierto y ahora nos propone un debate cerrado porque el tipo decidió impedir y dar la negativa para que el próximo debate sea televisado a través del canal del estado y ya no hablamos de censura porque el debate va a salir por otros medios pero si hablamos de una clara manipulación de la información ya el blindaje mediático es explícito y te están diciendo a vos haya votado lo que haya votado lo que podés ver y lo que no podés ver no hay vídeo que yo pueda hacer que sea más concreto que el accionar de sotelo que el accionar de este gobierno que eligió amputarle a la sociedad uruguaya y bueno hasta acá el informe de hoy si te gustó te invito como siempre a seguirme las redes sociales para ver más contenido similar y como consigna de esta semana te pregunto vos crees en los debates te parecen útiles que te parecieron los últimos debates antes de las elecciones nacionales dejame tu opinión en la sección de comentarios y participas por dos entradas dobles para ir al tablado plaza primero de mayo en este carnaval hay no te olvides que el 4 de marzo vuelvo con mi espectáculo 70 kilos de stand up a la sala under movie del montevideo shopping un espectáculo no apto para blanditos y no mi nombre es leandro ureta y nos vemos la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando